¡Y este es mi habitación! ¡Wow! Este lugar es tan fortificado! ¡No hay manera que los clans irán a este espacio! ¡Esto es un clan! ¡Surenderá tus items inmediatamente! ¡Pero jenxté los dos, ¿no? ¡Oh no! Chavales, este vídeo está patrocinado por RustyPod, os dejaré el link en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo. ¡Esto es un saludo! ¡No hay algo que se les encanta! ¡Tieres al agua! ¡Tieres al agua con el bote! A lo mejor lo más importante es que tu tengas. No veo, tío. ¡Te muerto! Se están petando aquí al lado de casa Bien Están abajo todos ¿Bajo del todo? Sí ¿Muerto uno? Me queda uno En este momento llegó un minicóptero Con dos tíos super equipados Tiene que salir de ahí como fuera Tenía la barca llenísima de cosas Porque me había encontrado unos cuerpos antes de que llegaran ellos Seguramente eran de ellos Cargadísimos de armas, de scrap, de todo O sea, tenía que salir de ahí corriendo Solo me quedaba el M249 Tenía que matarlo Muerto Se bajan los trotos Han activado la caja Han activado la caja, Tore No da igual Oye, ¿qué pasa? Que no puedo lootear ¿Se han tirado el agua? Yo soy el del heli, eh Estaba en el heli Muerto otro He muerto del frío, tío Estoy yendo Polámetro 4 nuevito ¿Ah? Sí Llegué un tono Solo se ha quedado un semi en un cuerpo Lo que se quede ahí lo pillas tú Lo que se quede ahí lo pillas tú Esta vez creo que no hemos ganado ese filete Ahora nos vamos al cargo Creo que estás solo, eh Sí, yo creo que también Vale, ya Engánchate Ah, va Si puedo Sube Vale, lo tengo por aquí Uno muerto Muerto otro Me he matado Vale Pueden quedar más Es que están matando a esos bals, ¿no? Sí Vale, yo te lo juro Juele otro día, eh Me he matado Dos pavos Caja elite Semi y M92 Vale 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 Hay que tener cuidado Por si están algunos abajo de ellos Sí ¿Qué hacemos? ¿Bajamos abajo? Sí, pero primero voy a limpiar todo Vale, se ha caído debajo, se ha caído debajo el barco Pero le he cogido el mp5 Pero le he cogido el mp5 ¿Quiere un tío? Sí Full chapa Mira a ver si ve el cuerpo en el agua ¿Se la mata para atrás? ¿O dónde? Eh, en la planta de abajo ¿Saco el agua por ahí abajo? No ¿Qué tanto haces por ahí abajo? Se ha hundido, tío, al matar ¿Qué tal? Pues ni puede no ser Mierda, ¿no? Vale, veo el cuerpo Veo el cuerpo Me voy ¿Qué tiene? No sé, voy para allá Ahora vengo Acaba en la barca Claro, tío Igual lo lleva todo ¿Sabes? Pues puede ser Pero Fíjate si hay gente en la patro Vale, el tío va cargado Va cargadísimo Va cargadísimo ¿Llevas la barca, tú? Sí Vale, pues Hay que esperar la caja esta Diez minutos, tío Ahora voy a por ti ¿Andaba a la casa? Sí Lo malo es que Lo malo es que se vaya el barco, eh Lo he leteado, Jaime Pues te tira el agua, eh Te recojo Me mata a un tío ¿Qué lleva? No sé Estaba aquí farmeando en la isla Estaba picando madera Vale, pues lleva panza azufre y todo, eh ¿Cómo se llama? Flexus Flexus No sé Esta vecina es, ¿no? No Es que se conectó ya al lado de los vecinos nuestros A la de donde se hizo la casa del club Esa, la chula Que no la encontramos en la casa Y luego tenían de todo Ah Pues sé ¿Dónde es tú? Lo mataba al compañero que estaba escondido ¿Sabes tú? Petao Petao Petao, loco ¿Cómo se llama? RFG, RAF No L2, no L2, no L2, 6 ya Uno muerto No lo hago ya, eh Bueno, estoy en allá Esperadla ¿Qué va a estar en allá? Si yo me voy a bajar ahí al día Silencio un momento Vale, lo veo Un día de policía loco ¿Esto es el de larga? Si Ah, vale, vale Muerto otro Tú que llevabas de arma O este lleva a Thompson Y el otro lleva un arco Mocha Muerto también Vale, este lleva a tu moto Pico y todo Ah, vale Estos huevos ahí Vale, esto Escuchame No, le están tirando algo A ver, a escucharme Se están montando en el ICD Escuchame Han tirado algo Oye, que están tirando C4 ¿A dónde? En la casa, en la casa Es el popin, loco No, el popin está ahí Están mejor a algo Que están raideando Están raideando Están raideando Lo están poniendo D8 Sí, estoy llegando Sí, nos raidean Nos raidean Sí, sí Nos están raideando Sí Por no tener Cierro bunker Me lo subo Me lo voy a subir arriba ¿Qué han roto la puerta? No sé No lo sé No me saca balas Las buenas casualidades de la vida Siempre que mis compañeros O todos Salimos de casa Nos lleva pasando ya Unos cuantos guay Y eso es que vamos cambiando De servidor Siempre que tenemos Preparado algo En el momento Que salimos de casa O salen la mitad del grupo Vienen del tiro Y nos ayudaron a raidearnos Pero sin pensárselo Teníamos preparado Como 50 misiles Un montón de explosivas Para raidear a los vecinos Y se nos adelantaron Justo en el momento Que mis compañeros se van Estas cosas Solo me pasan Cuando estoy en streaming Qué extraño Abre Muerto 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 Headshot Queda uno Sí Queda uno abajo Con roque No, he soltado Sí Pues voy a abrir ¿Lo estás levantando? Sí Están subiendo Recargo Voy, ¿eh? Vale He matado a otro Quitárselo Todo Quítárselo Todo Mételo Dentro Claro Que se joda Que capecas Todo Mételo Explosive De todo Rock incendiario Vale Espera 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 ¿Ves? Ha cerrado Vale Pero la otra La ha cerrado Vale Hay tres Hay tres Nuestra última oportunidad Estábamos preparados Para romper la pared Justo cuando le quedara Unos 7-8 de vida Con explosivas Y a la vez Dispararle a ellos Por los dos ángulos Si no lo conseguíamos Estábamos perdidos Ya no teníamos más cama Estaba todo destruido Y los roques Estaban arriba En el cuerpo De un compañero Durmiendo por el frío No se podía hacer nada más Era el último intento ¡Muerto uno! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Levántame! ¡Cierra, cierra y levántame! ¡Cierra y levántame! Nada, tío Si me levantan lo mato ¡Muerto! ¡Vamos! 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 Vale, abre, eh Tiro, tío ¡Ahí lo he repartido, camas! ¡Eh, que han entrado! ¡Buena! ¡Muerto! ¡Hit! ¡Hit! ¡Nos lo han dejado abierto! ¡Que no se lo han hecho! ¡Que no se lo han hecho! ¡Es que no se lo han hecho! ¡Tío, que nos lo han dejado abierto! ¡Muerto! ¡A cero de vida! ¡Me he caído, me he caído! ¡Queda uno tocado! ¡Queda uno tocado! ¡Muerto! ¡Levántame! ¡Apunta, apunta, eh! ¡Lets go! ¡Lets go! ¡Joder! ¡Me curo! ¡Eh! ¿Me muevo de aquí o qué? ¡Eh! ¿Quién me ha disparado? ¿Por arriba? ¿Quién me ha disparado por arriba? ¡Sorri, Tore, sorry, tío, sorry! ¡Este sigue durbiendo, tío! ¡Mata! ¡Sí! ¡Le pido todo! ¿El armario lo tenemos? ¡No! ¡Da igual! ¡Escuchad! ¡Podemos entrar al búnker, eh! ¡Sí! ¡Claro! ¡Si lo único que han grifeado! ¡Creo que ha sido lo que han roto! ¡Sí! ¡Han entrado al armario! ¡No! ¡Han petado búnker! ¡Han petado búnker! ¡Han petado búnker! ¡Sí! ¡Das cama! ¡Das cama! ¡Das cama! ¡Dámelo! ¡Dámelo, dámelo! ¡Recupero búnker! ¡Dámelo! ¡Toma! Oye, yo me muevo de aquí, eh! Espérate, ¿cómo puedo subir para darle la cama? ¡Esa cama en mía, tío! ¡Busteados! ¡Me han matado! ¡Me han matado con los C4, tío! ¡Tenéis que matarlo, tío! ¡Un tío con pipa! ¡Pero que no tenemos cama, tío! Una semana más, llegamos hasta el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, como siempre, me dejéis vuestro like, que no cuesta nada. Suscribiros al canal si sois nuevos. Y deciros que sigo todos los días en directo en Twitch. Espero que os paséis a hacerme una visitilla. Y nada más que deciros, seréis de un montón el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.